Bueno, Intendente Mario Meoni, estamos aquí en el barrio Sol de Abril, donde se continúa con este plan de pavimentación que está llevando adelante el gobierno local. Sí, bueno, la verdad que muy contentos de poder avanzar con la pavimentación en distintos barrios de la ciudad. En este caso, un barrio populoso, ubicado muy cerca de la zona céntrica. Faltaba hacer un completamiento de asfalto en esta zona, con lo cual queda absolutamente todo el cuadro urbano pavimentado de este barrio. Así que, bueno, satisfecho, alcanza a muchísimas familias, alcanza a empresas que están ubicadas sobre la colectora de la avenida Circunvalación. Así que, bueno, creemos que es un avance importante y además está también pavimentándose una zona donde dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, vamos a empezar con la construcción de la Escuela Técnica Número 2, que, bueno, ya entonces va a estar con el asfalto de acceso hecho cuando empiece esa construcción. Así que, bueno, muy contentos de que con el esfuerzo cotidiano de los juninenses, como siempre digo, podamos seguir avanzando en la pavimentación de la ciudad, porque esto se financia absolutamente con los recursos de los juninenses. Bueno, y una zona, como usted decía, por los comercios, por las empresas, por el Parque Borges también, por la pista de la salud, una zona que es muy transitada. Bueno, sí, vive además muchísima gente, aquí hay varios barrios de viviendas sociales que hoy tienen también el asfalto. Para aquellos que dicen que solamente hacemos cosas en el centro, los invitamos a que vengan y recorran y vean las viviendas con el asfalto adelante, viviendas muy humildes que tienen el asfalto adelante. Nosotros, la verdad es que tratamos de llegar a todos lados. Y aquellos barrios que sé que ansiosamente nos miran, porque si hay acá y empiezan a decir, este bueno, pero en mi barrio falta, y es cierto, falta. Lo que significa que falte, que no es que no se va a hacer nunca. Significa que lo vamos haciendo con el esfuerzo que podemos ir haciendo entre todos, pero que vamos a ir llegando a todos los barrios. Esto es algo que no se termina. Desde que empecé la gestión empezamos a pavimentar, y año tras año vamos completando distintos barrios, avanzando sobre distintas zonas, para que todos puedan transitar todos los días con la mayor comodidad posible. Bueno, hay que ir acomodando el plan en base al esfuerzo que se puede hacer desde el municipio, ¿no? Porque esto, como usted decía, se hace con fondos que se recaudan, que aportan los propios vecinos. Sí, ojalá pudiéramos tener el financiamiento del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero la verdad que, por razones obvias, ya a esta altura no vale la pena repetirlo, no lo podemos tener, entonces lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. Eso significa que tenemos que acotar al máximo los gastos en otras áreas, que tenemos que hacer muchas veces ingeniería matemática para poder llegar a todos lados, pero con una correcta administración también se puede hacer esto. Nos gustaría hacer muchísimas más cuadras, pero hacemos las que podemos con la tranquilidad de que lo estamos pagando y que lo estamos haciendo, como dije anteriormente, con el esfuerzo locunense. Y eso, la verdad, que nos tiene que llenar de orgullo a todos.